Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y a que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Fiscalía admite propuesta de juicio de responsabilidades contra Añez por hechos de Sencata y Sacaba. La proposición acusatoria fue presentada por víctimas de los sucesos en noviembre de 2019. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El Ministerio Público aceptó la proposición acusatoria para juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Añez por los hechos de Sencata y Sacaba de noviembre de 2019 y comunicó el inicio de las investigaciones al Tribunal Supremo de Justicia. Según el documento firmado por el fiscal general Juan Lanchipa que difundió el Ministerio de Justicia, la exmandataria es acusada por la presunta comisión de los delitos y bueno un poco cantidad de cosas que ocurrieron en lo que fue en el 2019. La proposición acusatoria fue presentada el jueves primero de julio por familiares de los decesos en los sucesos de Sencata y Sencaba y subsanada el sábado 3 de julio, de acuerdo con la parte considerativa del documento de la Fiscalía. A principios del mes pasado, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo anunció que las víctimas de los hechos de noviembre de 2019 presentaron una proposición acusatoria. En abril, la Fiscalía había devuelto a diputados del MAS una proposición presentada por los mismos hechos para que subsanen observaciones que hasta la fecha no se resolvieron. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Recuerde compartir a través de las redes sociales. Es muy importante que esta información llegue a muchas más personas. A continuación, los voy a dejar con un video y espero que se queden hasta el final. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La conferencia episcopal ha emitido un mensaje que dice que el MAS estuvo de acuerdo con las determinaciones que se llevaron a cabo y cita la presencia suya y la de la diputada Susana Rivero como representantes del MAS que asumieron las determinaciones que se llevaron a cabo en esas mesas durante aquellas jornadas que derivaron con la asunción del poder de la señora Áñez. Primero quiero dejar claramente establecido que es falso que primero nos hubieran ofrecido en algún momento tanto que la diputada Susana Rivero o mi persona asumiéramos la presidencia del Estado y voy a desarrollar aquello en este momento. Pero lo segundo que también es falso es que nosotros hubiéramos aceptado a la señora Áñez como presidenta del Senado y del Estado por una razón muy sencilla. Porque nosotros no podíamos reunirnos con nuestra bancada y por tanto no podíamos a nosotros establecer una determinación a nombre de la bancada. De hecho el propio documento de la conferencia episcopal al terminar el relato menciona y dicen ellos dicen que supuestamente nosotras habríamos aceptado cedido pero también dicen el consenso al que se llegó aunque en todo momento las representantes del MAS aseguraban que tenían que consultar al expresidente Morales que era el presidente del partido y el expresidente del Estado y al resto de la bancada. Pero además pasa algo Junior. La decisión de que Yanine Áñez asuma la presidencia del Estado fue tomada por miembros de la conferencia episcopal, miembros del cuerpo diplomático, por parte del comité cívico estuvo presente Jerje Justiniano, por el CONA de Waldo Arborracín y por comunidad ciudadana Ricardo Paz. Fue el 10 de noviembre sin presencia del movimiento al socialismo y esto lo dice el propio documento de la conferencia episcopal. Aquí dice Áñez era la segunda vicepresidenta y no había presentado su renuncia por tanto le correspondía reemplazar al presidente saliente del primer vicepresidente. En ese momento el 10 de noviembre al finalizar el día ellos se reúnen, deliberan, no sabemos con qué facultad, quién les dio la representación para decidir por los destinos del país, deciden que sea ella y en consecuencia se comunican telefónicamente. Ricardo Paz toma contacto con la senadora Áñez a micrófono abierto, es decir, en altavoz le pregunta su disponibilidad para asumir la presidencia del Estado y ella dijo bueno si es para servir al país aquí estoy. Ellos lo decidieron el 10. No estaba el MAS en esa reunión. No estaba el MAS en esa reunión. A mí, conmigo toma contacto telefónico el monseñor Scarpelini y a mí me hacen tomar conocimiento solamente de que el 11 de noviembre iba a existir una primera reunión. Nadie nos dijo. Ya habían decidido quién iba a gobernar al país y los llaman a una reunión cuando ya estaba todo determinado. Exactamente. Eso es lo que dice este documento. Ese es el informe de la conferencia episcopal. Sí. Ellos decidieron el 10 de noviembre, la llamaron y le ofrecieron la presidencia del Estado. ¿Con qué representación? No lo sabemos. ¿A nombre de quién? Tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que este no era el espacio para decidir aquello. En todo caso era la asamblea legislativa. Exacto. Segundo, a nosotros nos llaman el 11 y nos dicen. ¿Quiénes son nosotros? Usted, ¿qué más? A mí, conmigo se tomó contacto telefónico el monseñor Scarpelini y me dijo que era importante abrir un espacio de diálogo. Nosotros dijimos, por supuesto que es importante abrir un espacio de diálogo. Hay conflictos en el país, es necesario dar solución a aquello y eso es lo que muestra que nosotras teníamos la predisposición y nosotros como estructura teníamos la predisposición de solucionar los conflictos que existían. Dice el propio documento de la conferencia episcopal, el único orden del día que se permitió por parte de las representantes del MAS fue garantizar la salida del avión del Estado de México. En Internet hay un millón de gurús, un millón de expertos que te quieren enseñar cómo hacerte rico de la noche a la mañana. Y la verdad es que eso no existe, no hay forma fácil de hacer dinero por Internet. Pero lo que es cierto es que para que tu empresa o tu emprendimiento transportaría Evo Morales. Nosotros incorporamos dos elementos que aquí no sé por qué no lo dicen. Uno de ellos fue ofrecer por supuesto garantías a la Asamblea. Usted recordará que el país estaba bloqueado. La propia señora Áñez dice en su documento que ella misma no podía el 11 de noviembre cuando llega a la Ciudad de La Paz transportarse y por tanto, como todo estaba bloqueado, la transportan militares y policías. En helicópteros, ¿no? Sí. Y dicen aquí, se les sugirió adelantar otros puntos de violencia pero no lo permitieron. Eso dicen ellos mismos. Pero ¿sabe qué pasa? Como el día decidieron que tenía que ser Yanine Áñez y no nos dijeron nada al respecto, en consecuencia fueron actuando. Entonces, la propia señora Áñez declara que el 11 de noviembre, como no había cómo llegar a la Ciudad de La Paz, dice, nos estaba esperando un helicóptero de la Fuerza Aérea. Allí estaba el personal militar. Me subí al helicóptero junto al senador Ortiz, el que nos recibió era un militar. Nos dijo que tenían instrucciones de llevarnos al colegio militar. Entonces ahí uno dice, ¿por qué no nos avisan que Yanine Áñez se mueve con seguridad militar mientras el resto de los parlamentarios del país no podía llegar a la Ciudad de La Paz? ¿Por qué no nos dicen que el 11... Porque hasta ese entonces ella era una senadora más, al igual que cualquiera. Claro. ¿Por qué no nos dicen el 11 de noviembre, como ellos mismos manifiestan, el 11 de noviembre no se habló de nada más, no lo permitimos, según ellos. Pero además dicen, además, perdón, lo otro que hacen es retirar la medalla presidencial del Banco Central. Y aquí está el acta de retiro. ¿De qué día? ¿Qué... El 11 de noviembre, ahora es 15.35. En las oficinas de la subgerencia de operaciones de material monetario del Banco Central de Bolivia, antesala de la bóveda central, atendiendo a la solicitud de caza militar, se procede a la entrega del siguiente valor, medalla presidencial de Bolivia. Es decir, usted, ¿a qué hora fue la reunión el 11? En la tarde. Porque en la mañana se comunicó conmigo el monseñor Escarpelín. O sea, ustedes iban a la reunión, pero ellos ya sabían quién iba a asumir la presidencia del país. No, no, ya sabían. Ya lo habían decidido. Y nadie nos estaba comunicando que habían hecho el retiro de la medalla presidencial. Nadie nos comunicó que la señora Áñez estaba siendo custodiada por policías y militares como si fuera presidenta. Entonces, ellos plantean y dicen, no, que las parlamentarias del movimiento al socialismo les ofrecimos que sean... que Susana Rivero o Adriana Salvatierra sean presidentas. ¿Cómo me van a ofrecer la presidencia si ya el 10 habían decidido que sea Yanine Áñez? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.